La celebración de hoy de la primera piedra marca un día súper especial, ya que este es el resultado de 10 años de dedicación, esfuerzo, perseverancia de un equipo que contra viento y marea nunca se dio por vencido. Venimos con muchos más anuncios de muchas unidades que vamos a estar construyendo a través de todo Puerto Rico, junto con el programa de créditos contributivos y con el programa de CDBGDR. Este sería el hogar Manuel Medellón 2, el cual constará de un edificio de 6 niveles con 90 apartamentos de una habitación para alquiler, para atender esta población tan necesitada. Así que muchas gracias a los desarrolladores que creyeron también en el programa y gracias a Blanca, de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, que ha trabajado de la mano con nosotros para hacer este proyecto y mucho más realidad. Y pues esperamos que sea de beneficio el desarrollo económico y el desarrollo de nueva vivienda. Y no hay más cosa mejor que estemos aquí hoy, que ha sido un día tan esperado por todo el equipo y esperamos que con éxito podamos próximamente ofrecerle estas unidades a la población de Puerto Rico de la avanzada.